Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Gracias por estar ahí con nosotros a esta hora. ¿Qué dice la dirección del Hospital Ciudad Juan Bosch sobre el hallazgo de seis cadáveres de recién nacidos en la entrada del cementerio Cristo Salvador? Esto ha consternado al país, pero la directora tiene una explicación. También la médico legista identificó los sexos y nacionalidades de los seis cadáveres de recién nacidos. Escena desgarradora que ha consternado al país en breve. También otra situación grave. Se acusa a una banda de ciudadanos haitianos de herir a una mujer en una comunidad del Seibo. Le quitaron la vida a un hombre, violaron a la mujer. Esa es la información preliminar que se ha dado con relación a este caso. En una comunidad del Seibo. Al menos tres maestras del Centro Educativo Juan Antonio Alix de Senoví en la provincia de Duarte se encontraban hoy en UCI, afectadas por productos químicos tras una fumigación otra vez en una comunidad de la provincia de Duarte. Ciudadanos haitianos le piden a las autoridades dominicanas que flexibilicen la disposición del cierre de la frontera. Domingo hizo un sondeo en Pedernales. Se revoltean los productores de ajo de Constanza. Denuncian que la importación de ajo chino los tiene quebrados. También se revoltean los productores de cebolla del Valle de San Juan. Y le damos seguimiento, primero, al caso de la señora que murió tras ser incendiada por su expareja en Esperanza. Dice la hija de la oxisa que la audiencia siempre es aplazada. Y el vertedero de las lavas que afecta a Navarrete. Desde ayer muchas denuncias conversamos con el síndico de Villa González. El vertedero tiene casi dos meses cerrado, pero le pegaron candela. Bien, comenzamos con este reporte de Víctor de la Cruz. Una supuesta banda de haitianos. Vamos a ver las imágenes. Le quitaron la vida a un hombre, violaron y golpearon a su pareja en la finca de Máximo Mota Rodríguez, Paraje Anamá, Sección Las Palmillas, Carretera Tomayor-El Seibo. La víctima, confesor Mota Johnny, de 51 años. Johnny Mota estaba al cuidado de la finca. La mujer, Nancy Polanco, de 28 años, se ha dicho que fue violada por los asesinos, llevada a un centro médico, con golpes y heridas en todo el cuerpo. Dicen que quienes cometieron este hecho eran ocho ciudadanos haitianos, y que lo hicieron en presencia de una hija de la pareja de apenas seis años de edad. La víctima tenía un buen tiempo laborando en la hacienda, donde le quitaron la vida, y no voy a dar detalles de qué hicieron, es muy fuerte. La mujer que sobrevivió al ataque, narró que esto ocurrió a la una de la madrugada aproximadamente, que luego de que mataron a Johnny, ocho en total la violaron a ella. A las seis y treinta de la mañana se dio la voz de alerta. Ellos llegaron en una camioneta. No sabe decir marca, no sabe decir más nada. Lógico. Víctor de la Cruz, en el lugar del hecho, conversó con fiscal y dos personas más que ofrecen detalles sobre este acontecimiento, este hecho tan lamentable que ha consternado a toda la región por los detalles, algunos de ellos que hemos obviado. Vamos a escuchar. Hemos procedido a levantar el cadáver del señor profesor Mota. De igual manera, tenemos la información, vamos a proseguir con las investigaciones del lugar, las pesquisas y todas las solicitudes que tenemos que hacer respecto a este crimen atroces. Tenemos una persona que también fue abusada sexualmente. Y ya todo lo demás es parte de la investigación y todo lo que le puedo informar. Con Chao, el cual es tío de Johnny Mota. Chao, ¿qué es lo que se dice? Se quedó la información, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, a mí me dicen que fue un ocho haitiano que se entregaron y lo mataron. Y a la esposa la apoyaron. Ocho haitianos. Él tenía como dos meses hasta aquí. Esos haitianos se conocían, trabajaban aquí. Eso no sé, yo decía. Porque la llana es una plaga que te hace una cosa ahora mismo y se metieran con nosotros y yo te la conozco. ¿Cómo se llama él? ¿Él muerto? ¿Él residía aquí? ¿Tenía dos meses? Dos meses. ¿Cuántos hijos tenían? Unos. ¿Aquí? ¿Aquí? Porque él era oriundo de la comunidad de La Tuna. Sí. Nacido y criado. Nacido y criado allá. Ok, gracias. Hay que acabar con los delincuentes ya, porque imagínense, estos ya no quieren acabar con el país. Yo no tengo más nada. ¿Cómo se llama el doy en el auxilio? Máximo. ¿Máximo qué? ¿Se fueron, violaron a la señora? Sí, lo violaron. A violar. ¿Usted espera entonces? Bien, hasta ahora es la información preliminar que tenemos con relación a este hecho tan lamentable. Ella en un centro de salud, gracias a Víctor de la Cruz, desde la carretera Tomayor-El Seibo, desde esta finca, por la información. Por otro lado, Miguel Baez conversó con la joven Jennifer. Dice que, lo recuerda en el caso de su madre Belkis, que resultó herida, su expareja la incendió mientras se encontraba en su casa, en una comunidad de la provincia de Valverde, y que entonces la audiencia en contra de quien le quitó la vida a su madre porque día después de que ella fuera trasladada a un centro de salud en la capital, falleció. Ella dice que la audiencia se aplaza, se aplaza, se aplaza, las reenvían. Ella quiere justicia. El que vea un video que tú colgaste en las redes, ¿qué es lo que pasa con el caso de tu madre? Lo que está sucediendo con el caso de mi madre es que luego que al señor Domingo Bautista de la Rosa le cantaron medidas de coerción, más nunca lo hemos visto, lo hemos visto, perdón, en las audiencias. ¿De qué caso hablamos? Del caso de Belkis de los Santos, donde su expareja incendió la casa y la incendió a ella directamente junto con mis hermanos Henry, mi abuelo. ¿Habían dos niños menores me dicen? Sí. ¿Tu abuelo? Mi dos hermanos. ¿Y cómo se llama la vida los dos hermanitos? El más grandecito de 12 años sacó el más pequeño y mi abuelo fue que logró tumbar la puerta porque luego que él incendió la casa le puso candado a la puerta. Ah, tu madre quedó herida y luego muere. Sí, mi madre quedó quemada en un 70% de su cuerpo, la trasladaron hacia Santo Domingo y allí falleció. ¿Dónde le están pasando las causas? En Mao. ¿El llamado que tú le das a la Fiscalía de Mao, a los jueces? Que nos den una respuesta contundente que no es justo que solamente nos digan no lo trajeron y vamos a aplazar la audiencia. Nosotros no tenemos ninguna constancia de que él realmente esté preso. ¿Qué tiempo hace de esto ya? Ya hace casi cinco meses. ¿Esto pasó dónde? En Mao. Muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre de esto? Jennifer Almonte. ¿Hija de? Bélgis de los Santos. Muy bien, muchas gracias. Tomás Félix, Palacio de Justicia de Santiago. Aplazaron para el martes 10 la audiencia contra los jóvenes José Andrés Rodríguez Guzmán, Ángelo José Rodríguez y Luis Miguel Vargas acusado de ocuparse de varios vehículos armas de armas dos mil libras de marihuana en un allanamiento que se llevó a cabo en una urbanización de Santiago en varias urbanizaciones. Entonces, él conversó con abogados. Vamos a escuchar. Adelante, Tomás. Gracias, buenas tardes. Así es. El juez de la Oficina Judicial de Servicio de Atención Permanente de esta jurisdicción de Santiago aplazó para el próximo martes que contamos a 10 la medida de coerción a los nombrados José Andrés Rodríguez Guzmán, Ángelo José Rodríguez Rodríguez y Luis Miguel Vargas estos acusados de ocupársele varios vehículos drogas, almas en un allanamiento en Tierra Alta, Las Colinas y Los Prados de esta ciudad de Santiago. En el día de hoy se aplazó la medida de coerción a los fines de recolectar los presupuestos de los tres imputados que representamos en esta medida. Se aplazó para el martes 10 a las 9 de la mañana. ¿Cuál es la acusación, doctor? Se le está acusando de tráfico de sustancia controlada. Es un proceso con muchas irregularidades que ya en su momento nosotros lo vamos a debatir. Lo vamos a referir y lo vamos a debatir en su momento. ¿Usted representa a los tres acusados? Sí, nosotros representamos justamente los tres imputados. Los tres imputados como decía el licenciado vamos a referir en su momento oportuno en su etapa a procesar las irregularidades viles que la Fiscalía comentó en todo este proceso evidentemente tiene que dar traste con la libertad de estos jóvenes. Imagínense que se ocupó una droga en un apartamento vacío y ese apartamento se está identificando a uno de los imputados que al momento de ser detenido no se le ocupó nada. Por ahí comenzamos. el Ministerio Público dice que hay dos mil libras de un vegetal pero es posiblemente marihuana. Eso establece el Ministerio Público como también el Ministerio Público quiere establecer que había una fábrica de textiles cuando nunca se ha dedicado a ese tipo de negocio. Su nombre es doctor Wilson Félix. Muchísimas gracias. Desde el Palacio de Justicia un reporte especial para José Gutiérrez en CDN en Cámara Manuel Domínguez reportó Tomás Félix. Muchas gracias Tomás. Máximo Peralta nos informa al menos tres educadoras maestras del Centro Educativo Juan Antonio Alix de Zenobí en la provincia de Duarte resultaron afectadas por los productos químicos en una fumigación en una finca en el entorno enviadas algunas de ellas a UCI esta mañana se encontraban en UCI ¿Qué dice la ADP en San Francisco de Macorís? Adelante Máximo. Así es Gutiérrez que tres maestras fueron intoxicadas en el día de ayer en un centro educativo del municipio de Zenobí perteneciente a esta provincia de Duarte de las cuales dos de estas se encuentran recibiendo atenciones médicas en un centro clínico de esta ciudad. Por lo que escuchemos algunas declaraciones en la escuela en el trabajo de la bomba de Zenobí cumpliendo horario como este rido entonces nos percatamos de que había un olor a veneno a líquido salimos la directora en conjunto con la demás profesora se le hagan investigar porque ellas son asmáticas al igual que yo pero yo salí corriendo porque el olor me dio muy fuerte yo tengo varios estudiantes con clínico gestionadas y en proceso de que voy caminando me dio lo mismo fuerte y me hagan en la bomba de Zenobí para los arroyos escuelas en Juan Antonio Andrés ¿Cómo se convierte ya? Maoli además conversamos con Robert Frías quien es presidente de la ADP en esta ciudad nosotros esperamos que las autoridades correspondientes puedan dar respuesta ya y en lo que va del año escolar son tres centros educativos en San Francisco de Macodí que asumen la docencia de manera virtual de manera indefinida porque hasta tanto no hay una respuesta concreta una salida concreta en esta realidad pues esos centros se mantendrán en docencia virtual Robert la condición de salud de las profesoras hay dos maestras de las tres que al día de hoy se encuentran en la unidad de cuidados intensivos de un centro clínico privado de San Francisco de Macorís pero también debemos precisar que en el día de ayer dos estudiantes del municipio de Las Guaranas también resultaron intoxicados de la escuela Juan Sánchez Ramírez es la información que hemos recibido con relación a otro municipio desde San Francisco de Macorís en un reporte especial para José Gutiérrez en CDN les reportó Máximo Peralta muchas gracias Máximo estas imágenes que podemos presentar del hallazgo de los seis cadáveres de recién nacidos en la entrada del cementerio Cristo Salvador que ha consternado horrorizado al país ahora bien la dirección del hospital Ciudad Juan Bosch de donde procedían los menores se desvincula de la situación la directora Marileida Reyes declaró que los seis cadáveres fueron entregados a la funeraria la popular con la cual tienen un convenio de pago por servicios para que los cuerpos recibieran una sepultura digna sostiene que con el comunicado donde hablo de esto que están sorprendidos de que los neonatos fueran encontrados en la puerta del cementerio ya que la funeraria menciona confirmó según ella que los habían enterrado ¿qué es lo que pasa? dice ella que estos fallecimientos por diversas razones algunos padres no retiran los cadáveres especialmente cuando son de escasos recursos entonces al centro de salud le corresponde hacer un entierro paga por la sepultura se supone que la la compañía contratada precisamente los había enterrado pero no fue así porque esta mañana se dio el hallazgo de estos seis recién nacidos sus cadáveres en ese lugar y esto inmediatamente se hizo viral entonces una médico legista habló cuatro de los seis cadáveres encontrados en estas circunstancias son de sexo femenino la patóloga Angie Vicioso hizo el levantamiento de los cuerpos no quiso dar muchos detalles si habló de que eran de esa nacionalidad haitiana y dominicana algunos nacieron muertos y algunos murieron horas después es lo que dice la doctora que hizo el levantamiento algunos nacieron muertos algunos nacieron y murieron horas después por los signos que presentan y todo lo que podemos visualizar no signos de violencia fueron que salieron de un centro no sabemos no tenemos informaciones y no podemos dar algo que no podemos soportar ¿cuál es la nacionalidad? que entran dentro de la parte de la investigación ¿cuál es la nacionalidad? dominicanos y exámenes ¿cuántos femeninos y dos masculinos? aparentemente cuatro femeninas y dos masculinos ¿cuántos femeninos? ¿cuántos femeninos? ¿cuántos femeninos? ¿cuántos femeninos? no preciso el número ahora mismo ¿qué tiempo tienen? de fallecidos de fallecidos según la fecha de los últimos son muy diversos datan de fechas desde enero desde marzo hasta marzo pero no son muchos meses de marzo exactamente no son de varios meses ¿y esos bebés no son de meses? algunos algunos nacieron muertos pueden ser que tengan 30, 32, 35 semanas de vía hay un papel que dice que un bebé tiene prácticamente 15 días de nacido tienen diversas edades ¿su nombre? ¿su nombre? ¿su nombre? ¿su nombre? ¿su nombre? ¿su nombre? doctora Angie ¿su nombre? ¿su nombre? no precisamos datos pueden ser que sean enfermedades de muerte natural ya que nacieron y duraron un par de minutos pero no precisamos la directora del hospital dice que cuando un bebé muere primero se determina la muerte del infante se traslada a la morgue se entrega a los familiares si se requiere una investigación se la entrega al Inasif pero entonces aquí viene el proceso de que son infantes recién nacidos que murieron pero que dicen que los cuerpos no fueron reclamados entonces esperaron semanas y luego de que nadie reclama le pagan a la funeraria para que los entierren pero hoy fueron encontrados en la entrada del cementerio la imagen desgarradora y se dispararon las alertas vamos a la frontera sur nos reporta Domingo Mejía desde Pedernales ciudadanos haitianos le piden a las autoridades dominicanas que flexibilicen el cierre de los pasos fronterizos adelante Domingo Saludos muchísimas gracias real y efectivamente como lo acabas de pronunciar nacionales haitianos le hacen un llamado a las autoridades dominicanas a que sean más flexibles con la disposición de cierre de la frontera ya que la mayoría de pueblos cercanos a este punto fronterizo se han quedado sin alimentos lo cual prefieren llegar a Pedernales en busca de productos por la inseguridad que está atravesando Puerto Príncipe si ellos van a hacer un trabajo así sin orden hay que representarse en un gran día de reuniones a juntar entre nosotros entre la revolución dominicana y haitiana porque nosotros somos hermanos somos vecinos lo único que yo diría porque todo lo que se hace en la frontera tiene que ser entre ambos países con acuerdo y esto que se sienten y dialoguen y que le busquen una solución porque al final quien lo está sufriendo el pueblo haitiano y su pueblo amigo que es el pueblo dominicano en el caso de nosotros en Zapitra y Pedernales que vivimos siempre una vida unida a través del cierre de la frontera de comercio ha dejado de fluir lo cual la economía se encuentra en el suelo hay que hacer una forma para vivir nosotros los comerciantes no está llevando el mismo dinero porque tú sabes que el negocio lo hacemos compramos de aquel lado y vendemos de este lado no fue nosotros nosotros mismos que está gritando el pueblo sobaiteano ustedes también porque imagínate yo estaba mirando un vídeo que me está enseñando mucho vívere piña guineo coco todo eso van a haber votado que está votando y se está ganando desde este punto fronterizo Pedernales Pianza Píter para José Gutiérrez en CDN Domingo Mejía reporte de accidentes de tránsito La Penda La Vega Autopista Duarte cerca de Muebles Monegro negocio muy conocido camión volqueta que frenó joven que conducía a la yipeta no le dio tiempo lo chocó por la parte trasera los correcaminos que nos enviaban los vídeos gracias a Dios nada humano que lamentar en el tramo de La Penda La Vega por otro lado accidente en el puente de Bánica Romerillo en el guanal tramo carretero que comunica a Sabaneta Santiago Rodríguez Villa Los Almácigos en esa provincia yipeta y motocicleta al menos dos personas resultaron heridas en este accidente en esa carretera Sabaneta Villa Los Almácigos en Santiago Rodríguez nos reporta Miguel Valdés en la calle Las Carreras próximo al parque Linear El Ríguito en La Vega un joven falleció José Anderson Herrera un hermano de él José Miguel habló sobre este accidente de tránsito también un amigo Fermín conversó con Miguel San Miguel cuéntanos sobre este accidente que pasó con tu hermano que perdió la vida ¿cómo fue? según te han dicho yo no sabía eso me lo dijeron a las 6 de la tarde me llamaron y me dijeron que el hermano me estaba a morir yo fui para allá me fui para allá pero ustedes no sabían nada que estaba en el morillo ¿verdad? le habían hecho un llamado a que a los familiares que fueran pero no sabían nada y entonces a mí me llamaron que a las 6 de la tarde y yo cogí para allá cuando cogí para allá estaba en las muellas ¿qué le dicen de este accidente a ustedes como familia? ellos dicen que fue el tipo que se metió una camioneta ¿verdad? y el tipo dice que supuestamente está preso y dijo que iba a resolver ¿ustedes fueron a la DGC? no, todavía todavía ¿tu hermano tenía hijos? una niña ¿una niña? ¿de qué edad me va? no, de meses que tiene ahora de meses tiene como una semana ¿y a qué se dedicaba a tu hermano? él trabaja conmigo un carguazo un carguazo el accidente ¿dónde te dicen que fue? en la calle en la carrera repítenos tu nombre el nombre correcto de tu hermano alias la comunidad de Soto va a quedar sin juventud porque aquí ellas no no entienden que deben de andar con prudencia Miguel le dio seguimiento Miguel Váez MB a esto desde ayer en la tarde en la noche el vertedero de las lavas que tiene casi dos meses cerrado pero al que le dieron candela y que sobre todo perjudica a Villa González entonces hoy los correcaminos nos enviaban la imagen de cómo se veía sobre todo desde la autopista Joaquín Balaguer cómo se veía el vertedero de las lavas de Villa González y aquí estamos viendo ya las imágenes de lo que está ocurriendo allí MB conversó con el alcalde de Villa González César Álvarez dice el vertedero tiene casi dos meses cerrado le dieron candela sobre todo afecta a Navarrete vamos a escuchar lo que dice el alcalde de Villa González César Álvarez la situación del vertedero que acogió candela otra vez o le pegaron candela explícan si saludo Miguel Váez mira el vertedero de nosotros de aquí del municipio de Villa González hace algo más de un mes que está cerrado a finales para más específico a finales del mes de agosto nosotros estamos vertiendo los desechos del municipio de Villa González en el vertedero Rafael de Santiago en el día de ayer pues lo que queda desaprehensivos incendiaron el vertedero no sabemos con cuáles intenciones pero tengo para informarle que ese vertedero está priorizado por el Fideicomiso Nacional por el Fideicomiso Edeo Sostenible para ser intervenido de manera definitiva ¿hay alguna persona detenida sobre este caso? bueno se detuvo a una persona pero consideramos analizando la situación de que no pudo haber sido esa persona porque tiene problemas aparentemente mentales esa es la aclaración que el alcalde de Villa González quería hacer pero de todas maneras está afectando a toda esa zona sobre todo hacia Navarrete comunitarios correcaminos nos envían los videos dando la voz de alerta y de cómo les afecta el humo del vertedero clausurado a propósito de incendios nos reporta Manuel Álvarez camión de los bomberos de Dajabón salió para Cañongo a sofocar un incendio pero cuando llegaron allí no tenía agua adelante Manuel saludo kilómetro kilómetro cinco madre soltera tengo una niña de cuatro años lo cual como ven aquí en mi casa hace como anoche vivo con tres menores de edad y nada que le puedo decir soy madre independiente vivo con tres menores lo cual gracias a Dios se pudieron salvar y como ven mi suceso hay una pérdida casi de 600 mil pesos porque aquí vivía mi hija con todas sus cosas y ella trabajaba asunto de uñas y ella lo perdió todo como tú puedes ver aquí se ve la nevera la estufa aquí se perdió todo además las herramientas de mi trabajo estaban aquí a mi espalda aquí ahí se pueden ver los motores de mi trabajo ahí yo tenía los compresores yo trabajo construcción y evanitería cuando los bomberos llegaron el camión que llegó vino sin agua llegó bastante sí primero cuando yo le dije porque ya se estaba prendiendo la del lado la otra entonces ahí yo le dije abran abran ah no espérate que el agua que no hay espérate pero justamente ahí en 5 o 10 minutos llegó el otro y entonces abasteció y se logró controlar para que no se quemara la otra por lo menos que la luz estaba bajando y subiendo sí se iba y venía sí exacto sí usted piensa que eso pudo haber provocado en ciento como un reporte especial para José Gutiérrez desde Cañongo Dajabón le reportó Manuel Álvarez muchas gracias Manuel y a propósito de vertederos Domingo Hidalgo nos dice vertedero de la canela todo el yaque al sur de Santiago también está ardiendo 24 horas los 7 días de la semana anoche otra vez la humareda afectó a los comunitarios de la canela llamado a medio ambiente salud pública al ayuntamiento esto es todos los días ese no se apaga los comunitarios con el grito al cielo además de lo que queman a la orilla del río yaque también este humo del vertedero está afectando a toda la zona de la parte sur de Santiago Wellington de Jesús conversó con el vocero de la policía en Puerto Plata nos habla sobre el cuerpo sin vida de un joven que fue encontrado en la playa Long Beach y Marapicá a la altura de la comunidad que le dicen el Bronx ese joven ayer se nos reportó como desaparecido Brian Emilio Martínez Méndez él era oriundo de esta ciudad de Santiago tenía 21 años la información sobre la persona que fue encontrada ahogada en la tarde de ayer en la playa de Long Beach con Marapicá se trata de nombrado Brian Emilio Martínez Méndez de 21 años el juez decidía en Navarrete pero hace unos días que vino aquí a la ciudad de Puerto Plata específicamente al sector de Villa Pobres donde un hermano y el mismo dejó antes de ir a esos rededores de la playa Long Beach dejó todo su documento en la cartera más la suma de 3 mil pesos en efectivo y los cuales vinieron a la dirección regional norte a poner la denuncia de que el mismo se encontraba desaparecido en el lugar de los hechos se presentó unos representantes del Ministerio Público como es la fiscal licenciada Hilda Patricia Lagombra así como la médica Olegita Doester Rosario y identificaron el mismo murió por la fisa comisión ahogado muy lamentable gracias nos dice máximo miembros de la policía desalojaron a varios que pretendían ocupar un terreno que pertenecen a la UAS en San Francisco de Macorís Colindan precisamente con la dirección regional del IAD el coronel Corsino a cargo del operativo explicó que los desaprensivos inmediatamente se percataron de la presencia policial le emprendieron la huida dejaron abandonadas varias motocicletas retenidas trasladadas al cuartel general asegura que están pendientes porque quieren ocupar esos terrenos que pertenecen a la UAS el buen funcionamiento de las entidades tal es como estos desaprensivos que vienen y se meten aquí unos terrenos que pasa un río por ahí un pulmón como quien dice de la ciudad de San Francisco de Macorís no podemos permitir que desaprensivos vengan y invadan esto aquí nosotros estamos para eso para proteger vida y cuidar propiedades hasta ahora no se mandaron pero le tumbamos todo lo que estaba hecho aquí se mandaron por el río cayeron de aquel lado allá pero tenemos dos motocicletas ahí que las dejaron abandonadas en conjunto con medio ambiente todas las autoridades y estos terrenos de quién son hasta ahora no tengo conocimiento pero son de propiedad privada ¿dónde quedan ubicados los detrás de la UAS y del Instituto Agrario Dominicano ustedes van a continuar aquí y de agricultura si nosotros vamos a continuar porque no podemos permitir eso aparte de todo es un pulmón de la sociedad de aquí es un pulmón ahí pasa un río que va a estar limpiecito ahí nos enviaron nos enviaron estos videos padres de estudiantes de un liceo en las terrenas amaná se encadenaron en la puerta del centro educativo no permitían la entrada ni a estudiantes profesores protestan porque faltan butacas entre otras cosas aquí estamos todos aquí aquí sí señor yo soy de los que vienen aquí claro déme un permisito ahí por favor déme un permisito permiso usted no le hable así que él es un pastor y es un ciudadano usted lo que es un abusador usted debería apoyar nosotros también porque él le llamó a usted usted no tenía que venir usted lo que es un abusador usted tiene que apoyarnos a él también apoyar a nosotros sí sí señor ¿no verdad que sí? sí sí nosotros estamos reclamando nuestros derechos no usted no está haciendo daño usted no está violando nuestros derechos a nosotros es que ustedes no tienen que parar a los muchachos allá claro que los tenemos ahí por favor nosotros no nos están dando clases ¿no verdad que sí? los suyos también dándole clases y los de nosotros ¿no? ¿no verdad que sí? nosotros desde los muchachos desde que comenzaron en la casa no pedió aquí no hay clase para nada 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 o no llévenos presos no vamos a estar presos por el permiso no se que la policía no lo respeta son unos mal por el permiso son juro por eso los odio no le dan derecho al ciudadano y al pobre mucho menos en este lado tres, cuatro, cinco mujeres no aquí ya vemos 15 mujeres aquí ya vemos 15 mujeres Al final usted vio lo que pasó, rompieron con mucho trabajo, etcétera, y las madres vociferaban cosas a las autoridades. Por cierto, nos reporta Andrés Rodríguez, provincia Valverde, escuela básica Máximo Muñoz, la presidenta de la Asociación de Padres, Madres y Amigos de la Escuela, en Ato Nuevo de Mao. En una reunión se llevó a cabo la construcción del centro educativo. Los terrenos fueron donados desde hace mucho tiempo, exigen respuesta, ya que quieren mejores condiciones para sus hijos. Además, en el centro faltan conserjes, solo hay una, faltan butacas, hay una sobrepoblación, hay que arreglar los techos, faltan abanicos. El motivo por el cual nos encontramos aquí, la Asociación de Padres, Madres, Amigos de la Escuela, Black Mind, es porque queremos la construcción del centro educativo a conmigo, en cual tenemos los terrenos donados por una persona de la comunidad hace mucho tiempo. hemos visitado a nuestras autoridades educativas, hemos enviado cartas y no han acudido a nuestro llamado. Por lo cual, los padres aquí presentes estamos deseando que ellos no den respuestas y vengan a observar las distintas problemáticas por las cuales está atravesando nuestra escuela. Queremos mejores condiciones para nuestros hijos, ya que ellos están en el centro desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. ¿Cómo se están haciendo con dos maestras menos acá? En sí, la maestra está completa, pero ellos quieren llevarse dos que hay, que están en su labor. Entonces, las asignaturas que ellas dan, se las van a dar las otras que están aquí. Los padres unidos jamás serán vencidos. Los padres unidos jamás serán vencidos. Miguel conversó con el vocero de la policía, La Vega, Dixon Rojas, sobre una denuncia de que miembros de la policía penetraron a agencias de venta de vehículos, a chequear vehículos con el famoso escáner, sin orden de allanamiento, sin llevar a cabo el proceso correspondiente cuando se trata de un allanamiento. Si los resultados fueron favorables, porque se confirma que comprar un vehículo en un dealer de esta ciudad de La Vega, pues es seguro, en el sentido de que ninguno de los vehículos, los dealers en esta ciudad de La Vega, tienen algún reporte por robo, lo que establece una garantía para aquellos compradores de otras ciudades pretenden venir a la ciudad de La Vega, pues la Policía Nacional confirma que ninguno de los vehículos que se encuentran vendiendo en esos estacionamientos son, vieron robados, o han sido reportados robados. Primera vez una gestión que tenemos aquí como Policía de La Vega, que se realiza este operativo en varias agencias. Y sí, con la anuencia de ellos mismos, porque esto le da validación al negocio completamente lícito y decente que desarrollan los empresarios en esta ciudad de La Vega que se dedican a la venta de vehículos. Y también nos informa Miguel Valdés, productores de ajo de constancia denuncian que la importación del ajo chino por parte de la agricultura, ellos están a punto de perder más de mil millones de pesos. Y es los productores del Valle de Constancia, es decir, los productores de ajos. Estos se quejan de las autoridades y del Ministerio de Agricultura, donde dicen que hay una competencia deleal con lo que es la comercialización del ajo. Además, aseguran que si el gobierno, el presidente Luis Abinader no interviene rápidamente, alrededor de mil millones de pesos estarán perdiendo, ya que en almacenes tienen alrededor de 80 mil quintales de ajo y dicen que no pueden compartir con China. Señor presidente, cuando usted vino aquí, nosotros comenzamos a desarrollar este producto, que son 24 dientes de ajo. Pero tenemos el inconveniente de que nosotros, los productores de ajo de constancia, tenemos una deuda acumulada con el Banco Agrícola de 526 millones de pesos dominicanos. Hace cinco meses que nosotros tenemos nuestra producción agrícola almacenada. Nosotros no somos los culpables que en plena cosecha de nuestra producción, el mercado esté inundado de ajo chino, que es de un ajo de menor calidad que el que nosotros producimos. Y ahora quieren ponernos a competir con el ajo de China, que todo el mundo sabe que nosotros no tenemos tratado de libre comercio con China y que en China son subvencionados los productores. ¿Qué están haciendo estos productores? Lo están convirtiendo en casa, vendiéndolo como terreno. Si no tenemos un rubro que nos permita a nosotros producir, sustentar nuestra familia, ¿qué vamos a hacer? Esas deudas que están en el Banco Agrícola, ¿cómo las vamos a pagar? Eso es todo lo que tengo desde La Vega para José Gutiérrez, CDN. Les reportó Miguel Valdés. Muchas gracias, Miguel. Dice el ejército que incautó más de seis millones de cigarrillos. El G2 a la cabeza operativo confiscaron seis millones doscientas mil unidades de cigarrillos de la marca Capital, con un valor estimado de noventa y tres millones seiscientos mil pesos. Dice que es la incautación más grande en la historia en términos de cantidad. Exhaustiva la investigación del G2. Por el hecho, hay detenidas varias personas. Es la información que trasciende hasta ahora. Y resalta el ejército, repito, que es la incautación más grande. Más de seis millones de unidades de cigarrillos de esa marca. Desde Cotui nos reporta Luis Osuna. Tenemos allí un nuevo director regional de educación. Adelante, Luis. Así es, buenas tardes. Después de haber permanecido ya por tres años en el cargo, Mayelín Almonte fue sustituida de su puesto como directora regional de educación 16 en Cotui. Y en su lugar fue colocado mediante decreto por el presidente constitucional de la República, Efraín Vázquez, quien asumirá el cargo a partir de este momento. Me siento muy bien, me siento con responsabilidad y me siento que yo puedo seguir aportando ese tema de los castigos nacionales, especialmente de esta región. Tenemos un inconveniente con varios docentes que están en el banco de elegibles. Que han hecho buena protesta a los institucionistas. Tienen ustedes ya la idea de que se va a comer. Vamos a revisar qué es lo que hay con ellos y les vamos a dar seguimiento. Vamos a dar seguimiento a su situación. A la sede de la regional de educación se presentaron decenas de maestros del banco de elegibles, quienes dicen esperar el apoyo del entrante director regional a los fines de que los tomen en cuenta. Bueno, esperamos que este nuevo cambio que hay ahora, que inicia desde hoy, sea factible para nosotros, ya que tenemos dos años y pico ya en espera, esperando que las nuevas autoridades se convulen de nosotros, ya que pasamos a concursos de la decisión de 2021 y no hemos sido tomados en cuenta todavía. Lo vemos positivo, esperando que las nuevas autoridades nos den resultados favorables a los del banco de elegibles de todos los vecinos. ¿De qué materia sospecha? Sociales, donde fue un área de la más afectada, donde solamente se nombraron siete personas. Desde la regional de educación 16 en Cotuí, este ha sido un reportaje de Luis Osuna para Producciones José Gutiérrez. Ahora regreso con ustedes al estudio. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, Luis, por tu reporte. A La Romana nos informa Manuel Peralta, a prisión el hombre que le quitó la vida a su yerno. Adelante, Manuel. Bien, así es. Saludos, muchas gracias. Efectivamente, como usted acabó de adelantar. Y es que la Oficina de Atención Permanente del Distrito Judicial de esta provincia de La Romana impuso tres meses como medida de coerción. Ha nombrado Heriberto de la Cruz, aquel suegro que le quitara la vida de doce estocada a su yerno, hecho ocurrido en el sector de Villa Nazaret. La medida de coerción establecida en el numeral séptimo del artículo 226 del Código Procesal Penal consistente en la prisión preventiva por un espacio de tres meses a ser cumplido en el CCR 15 Cucama. A su hija, la joven Claribel de la Cruz, se le impuso las medidas establecidas en el ordinal uno, dos y cuarto, consistente en una garantía económica de doscientos mil pesos pagaderos a través de una compañía aseguradora, la presentación periódica los días treinta de cada mes e impedimentos de salida del país sin la autorización de uno. Nosotros establecimos de que ambos debieron detener la prisión preventiva por el hecho de que tenemos testigos que hemos depositado en nuestra querella que establecen que la joven también tuvo participación en la muerte de la víctima. Incluso establecimos en nuestra participación en la audiencia de que se puede dar el caso de que porque su padre tiene una edad ya avanzada, la técnica pudiera ser vamos a echarle la culpa al señor para dejar en libertad a la joven. Pero la jueza entendió de que ella no había elementos de prueba razonables a un nivel de que pudiera realmente tener ella una participación en el hecho en sí y lo que hizo fue que le puso una medida menos drástica. Este imputado tendrá que guardar prisión en el centro de corrección modelo CCR 15 de Cucama. De nuestra parte es todo lo que tenemos en cuanto a esta información directamente desde la ciudad de la Romana, Flor del Este, en Cámara, Dora Villafaña, en un reporte especial para José Gutiérrez, en CDN, Manuel Peralta. Muchas gracias Manuel, en Barahona, Genaro Moreta nos dice, frecuentes tiroteos que se originan desde el pasado domingo mantienen a los residentes del sector Camboya sumergidos en la incertidumbre, constantes enfrentamientos que se registran en horas del día a la noche, bandas que se disputan el control de la variada. Hoy el referido sector fue intervenido, lugar conocido como La Siete, llegó la policía preventiva por los constantes intercambios de disparos. Esto también provocó que el liceo y la escuela básica ubicadas en el sector de Camboya, la docencia fuera suspendida en el día de hoy. Hoy hay un ambiente tenso que reina en toda la comunidad. Anoche, agentes de la policía hirieron de seis disparos a un joven al ser sorprendido portando un arma de fuego sin ningún tipo de documento. El uniformado lo identificó como Fernando José de la Paz, alias Pito, de 28 años de edad. Cuando lo apresaron, le ocuparon una calibre 9 milímetros sin ningún tipo de documento. Hasta ahora lo que nos dice Genaro sobre la situación en el sector Camboya de Barahona, los enfrentamientos a tiros entre bandas y la suspensión de la docencia de manera temporal debido a la violencia que reina en el entorno. Vamos a la sierra con Ofi. Moradores de Pedregal exigen, piden que les construyan su carretera. Sí, muchísimas gracias y muy buenas tardes. Los moradores de la ceiba Pedregal San José de las Matas se empeñan por su carretera. Dicen que son menos de dos kilómetros, pero que los gobiernos la prometen y ninguno la ejecutan. Ofi, José Gutiérrez, ya estamos cansados reclamando la carretera Pedregal de la Ceiba. Estamos cansados. Si el jueves tengamos que ir a donde el presidente que va a estar en la mata, vamos a ir todos. Vamos a luchar por nuestra carretera. Son muchos años de luchas. ¿Qué producimos aquí en esta comunidad? Producimos yuca, plátano, tengamos granja de pollo. También aquí tengamos. Y estamos, vuelvanos porque no tengamos carreteras. Nos dice que aquí se producen muchos limones. Muchos limones también. Produzcamos también muchas frutas. El padre Manuel Segura también se unió a los reclamos de esta comunidad y su llamado fue para la EGEIT y el ingeniero Salazar. Bueno, estamos hoy, esta mañana, aquí en la comunidad de la Ceiba. Tenía una celebración con el Carentilla, con la comunidad. Y la comunidad está exigiendo, porque tiene todo su derecho, como se están arreglando todas las calles de San José de las Matas con EGEIT y la institución del EGEIT, queremos que en esta comunidad no se deje abandonada, sino que se arreglen las calles que ya casi están preparadas para arreglarse. Pero necesitamos el apoyo del gobierno que con EGEIT, que son menos de dos kilómetros, arregle y afalte esta calle. Nosotros como sacerdotes apoyamos toda la lucha que la comunidad pueda tener para que se resuelva su calle y se la afalte. ¿Su nombre es padre? Padre Manuel Segura. Aquí en la Ceiba queremos carretera. Aquí en la Ceiba queremos carretera. Y desde San José de las Matas es todo lo que tenemos por el momento en cámara, José Miguel Rodríguez. Ofi Núñez, José Gutiérrez, CDN. Muy bien, muchas gracias Ofi. En el Pino Bajabón, ahí estuvo Carlos Bueno, residente en el Plan 1, reclaman AINAPA, agua potable, según ellos tienen meses sin recibir ese servicio. Gracias, efectivamente, tal y como ustedes acaban de adelantar, nuevamente residente aquí en el Plan 1 del municipio del Pino, realizan una protesta pacífica en contra de AINAPA, que dicen ellos que llevan meses y más meses sin recibir una gota de agua. Lo que esperan, la intervención del director nacional del Instituto de Agua Potable, y alcantarillado Wellington Arnou, a fin de que el problema del pino se le busque una solución en torno a la falta de agua potable. Mi nombre es Maricely Isbarriento, soy perteneciente aquí a la comunidad del Plan 1. Ya nosotros aquí tenemos más de dos meses que no nos llega agua. Hacemos un llamado al director de AINAPA, Wellington, que haga todo lo posible y que cambie todos los equipos. Estamos secos y necesitamos, y nos tiramos a la calle amigablemente, y si no, lo vamos a hacer como venga del lugar. ¿Hace mucho tiempo tiene usted problemas? Dos meses y pico. Ya muy sufrida, muy sufrida, porque tenemos más de dos meses que no nos mandan agua, una. Y hay sectores que algunas veces le mandan agua, pero es en camiones. Y nos suicidamos solamente con el agua que Dios nos manda. Hoy estamos muy amigablemente, pero si no nos atiende con el agua, entonces vamos a proceder de otra manera. Y no somos gente violento. Pero ustedes no van a hacer violentar la violencia. ¿Por qué? Porque en verdad sin agua no se vive. En ningún lado se vive sin agua. Entonces, el hermano Elías, yo no sé qué es lo que tiene. En el Plan 1 del municipio del Pino, provincia de Dajabón en Cámara, Oscar Bueno. Ha sido el reporte de Carlos Bueno. Carlos conversó con el encargado de INAPA, Elías Holguín. ¿Cuál es la situación? Agustiniano Holguín. Don Elías, la situación es que diferentes sectores vienen denunciando la falta de agua potable aquí en el Pino. ¿Qué es lo que está pasando realmente? Sí, el agueducto del municipio del Pino está un poco complicado. Porque es un agueducto ya que está obsoleto, un agueducto ya de 50 y pico de años. Entonces, la población ha crecido demasiado. Cuando hicieron el agueducto no lo hicieron para 400 o 300 viviendas. Entonces, ya cuántos miles de viviendas no hay. Entonces, ¿qué está pasando ahora? Que los equipos no están capacitados para suplir la necesidad del agua del municipio del Pino. ¿Por qué? Porque el pueblo quiere que se le dé agua 24-7 y lamentablemente no se puede. Que entiendan que en la mano de nosotros, lo de aquí de INAPA, del municipio del Pino, no está la solución. Nosotros somos doctores del servicio del agua. Quisiéramos que todo el mundo tenga el agua en su casa, pero lamentablemente es capacidad que no hay. Nos informa Manuel Domínguez, ocho que fueron apresados, acusados de supuestamente penetrar a una mina, invasión, que la policía dijo que les encontró armas de fuego, aunque los abogados dijeron que no y que no había tal invasión. Sin embargo, a los ocho imputados, estamos hablando del caso de La Noriega, en Santiago, le dictaron tres meses de prisión preventiva a los ocho imputados. Manuel conversó con Fernando Paulino, Manuel Vázquez, Esteban Pérez y Manuel, representantes de los acusados. ¿Qué pasó con la media cohesión de los ocho imputados? Se le dictó prisión preventiva a los ocho imputados. Entendemos que la decisión que dio la Honorable Magistrada no fue apegada a los principios de ley ni de derechos. Y esperamos que salga la decisión para proceder a apelar la misma ante la Corte de Apelación. ¿Qué se alegaba? Representamos a Roberto Miguel Pichardo. El Ministerio Público lo que alega en ese expediente es sobre una supuesta invasión de terreno donde no hay una víctima presente y de unas supuestas armas que había en ese terreno que no se encontraron. La misma Fiscalía defendió a nuestro imputado cuando ella expresó que nuestro imputado tenía todos los arraigos sólidos que podían demostrar que nuestro imputado podía pasar el proceso mediante una medida menos gravosa que la prisión preventiva. Nunca hubo dominio de armas de fuego. Realmente no entendemos la... por el tipo penal, por la gravedad del hecho. Una medida que está desproporcionada toda vez que se ha demostrado aquí que ninguno de ellos tenía las armas la cual se le imputó. Muchas gracias, Manuel. Santiago Ureña nos dice, renuncia en los alcarrizos alcalde Cristian Encarnación del PRM. Dice que lo maltrataron desde la presidencia de la República. Buenas tardes. El alcalde Cristian Encarnación renuncia del Partido Revolucionario Moderno en el municipio de Los Alcafizos donde dice que trillará nuevo camino por la ilusión que se le ha hecho desde el gobierno del presidente de Luis Abinadel. He decidido de manera formal hoy 4 de octubre de 2023 poner fin a un candado en las filas del Partido Revolucionario Moderno por lo cual, presente de manera irrevocable mi formal renuncia de esa organización política en el día de hoy. He sido alcalde y el día de hoy, hasta el día de hoy, y así será. Mis manos no se han manchado por el dinero del pueblo. No he sido víctima y de cojado ni una candidatura para no ganar a la sindicatura. He sido víctima porque me llegué a continuar un contrato que accionaba los intereses de los municipios de Los Alcafizos. Más y demás, nosotros, en base a muchos esfuerzos y muchos sacrificios de hombres y mujeres que me han acompañado en la reunión, hemos logrado, señores, adquirir equipo con recursos propios. He sido perseguido. He ido al Palacio Nacional. Va a saberse, ha repetido la misma M. La última vez, cubre a una y media con el presidente. No lo entiendo todos ustedes. No hice un compromiso con Luis, compromiso social. No hice un compromiso económico. No hice un compromiso para que me señale a Ana. En un reporte especial para José Gutiérrez en CDN desde el municipio de Los Alcafizos, Santiago Ureña les informé. Muchas gracias, Santiago. Nos reporta Radame Sánchez. Luego de casi ocho años de haber sido abandonada la construcción del mercado municipal de Jimabajo, La Vega, cuya estructura era tomada por antisociales para hacer de todo, el alcalde Alberto Monegro anunció que le van a dar continuidad a esa construcción ocho años después. Bien, José Gutiérrez, nos encontramos en lo que es el mercado público de Jimabajo, o sea, el mercado que fue iniciada, cuya obra, a inicio del año 2016 y la cual fue abandonada. En aquel entonces, la gestión del presidente Danilo Medina habían entregado alrededor de unos 16 millones de pesos a la gestión municipal, pero en estas condiciones fue que quedó la construcción, como pueden ver ahí en las imágenes, un 70% o un 60% de lo que fue la construcción. Esta vez, el alcalde actual, el ingeniero Alberto Monegro Santos, nos habla sobre la continuidad de esta obra. Ahora, el gobierno me dio la palabra que me va a ayudar. En lo que ese dinero llega, yo decidí, con el ayuntamiento, la contrapartida que siempre uno pone por la parte municipal, ya la iniciamos. Empezamos a la limpieza general, mañana vamos nosotros con un ejerro, los bomberos entran también en funcionamiento, porque la verdad es que estaba muy abandonado, y nosotros, como tenemos una diversidad de obras, y nosotros no estamos en reelección, tenemos interés en que todas las obras que iniciamos y darle cumplimiento al 100% de toda la promesa hecha antes de abril, del 24 de abril, que nosotros entregamos a la gestión, dejar esto. Y uno de los proyectos que queremos haber terminado es el mercado municipal de Gima Abajo. En un reporte especial, desde el municipio de Gima Abajo, La Vega, para José Gutiérrez, en CDN, Radamés Sánchez. Trabaja en una estación de venta de GLP, en Salaya, al sur de Santiago. Denuncia cómo delincuentes allí realizaron un atraco. ¿Cuántos eran los atraco? Tres. ¿Cómo llegan ellos, la forma que llegan? ¿Qué dicen? No, está un atraco, camina por la oficina, abran una puerta. ¿Dónde está la planta de Gima? En Salaya. ¿A qué pertenece Salaya? El municipio, no se sabe si es Sabana Iglesia, o Santiago, está ahí entre medio. ¿Ellos estaban encapuchados? Sí, con traco, pero todo está encapuchado. ¿Y qué se llevaron ellos? ¿Qué le quitan a ustedes? Todo el dinero que había de la venta, más dinero personal. ¿Qué cantidad de dinero había? En alrededor de unos 56 mil pesos, más dinero personal que había de un cliente, y el dinero mío. ¿En ese momento había cliente ahí comprando? Sí. ¿Cuántos clientes había? En ese momento había uno. ¿Y lo atracoaron el cliente? Sí. ¿A el cliente qué le llevaron? Eh, 20 mil y pico de pesos, la cartera, un celular. ¿En qué andaban ellos, los delincuentes? Motores, CG. ¿Cuántos eran ellos, me dicen? Tres. ¿A qué hora fue esto? A 8 y 59 de la mañana. ¿De la mañana? Sí. Porque eso estaba solitario, por ahí no había más nadie. Sí, estaba solo eso. ¿Cuál es el nombre tuyo? Eudi. ¿Eudi qué? Méndez. Heriberto Ramos nos dice, Comunitario de Barrio Blanco y zonas aledañas, Jarabacúa, exigen para que se han colocado de nuevo los reductores de velocidad, los policías acostados, que estaban colocados en la vía principal, porque aseguran que por allí se transita a muy alta velocidad, es una calle principal, y que la ausencia de estos reductores o policías acostados está provocando, al menos provocó, la muerte de tres personas? Nos encontramos en el Barrio Blanco, aquí donde nosotros tenemos esta manifestación pacífica, esto no es una huelga, esto es un reclamo, para que nos retoñen los policías que estaban, que los desbarazaron aquí, y aquí han habido tres muertes en menos de seis meses para no abusar. También tenemos más de 15 personas con yeso y heridos, y cuando esos policías estaban, aquí nunca había un accidente. Tanta muerte, con este manejo temerario que tenemos de la juventud y de muchos muchachos endrogaos, borrachos, y esta comunidad tiene demasiado habitante, y el tránsito es demasiado grande. Por aquí pasan en una sola rueda, y si los motores vinieran de la agencia con una sola goma, fuera mejor, y entonces para ellos andan montando. La carta la vamos a estudiar, y yo sé que tanto la alcaldía como el consejo de regidores, que ya conversé con la mayoría de ellos, estamos en la disposición de evitar que la gente ha de estar rápido por esta comunidad, y evitar muerte. Así que, yo puedo tomarme el poder en nombre del consejo de regidores de decirle que si Dios lo permite en menos de 15 días esos policías acostados van a estar puestos. Al final, Lindbergh nos envió estas imágenes desde Moca, unidades de migración, se presentaron a distintos sectores de Moca, y detuvieron a muchos ciudadanos haitianos que según migración no poseían los documentos, al que tenía sus documentos los dejaban libre, y en Moca se armó tremendo corre-corre en los sectores más populares por la presencia de estos agentes de migración. Muchos detenidos a los que revisaban se les pedían sus documentos, si no los tenían eran detenidos y trasladados, si los tenían se les dejaba en libertad. Estamos viendo los operativos llevados a cabo en la mañana de hoy en distintos sectores de Moca. Terminamos. Gracias por la atención. Hasta mañana, buenas tardes. a los que le dijeron 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 a los que le dijeron